buenas comunidades youtube y dar cosas al micrófono con el invitado especial se acuerdan que tuve una entrevista con nuestro campeón continental americano roger vera pues muy bien tenemos la entrevista al segundo lugar de él a nivel mundial siéntate por favor hola a todos soy iván álvarez y quedé de segundo lugar en la mundial y representando a la república dominicana primero que todo es saludarte y darte la felicidad bien atrasada diría yo pero la felicitación igual por el segundo lugar el segundo lugar no es malo es bastante bueno y esencial primero dino por qué más jugaste yo estuve jugando madolche con manos por qué jugaste madolche porque no jugaste alguno o algo así porque es el de que mejor usé usar muy bien por qué no optaste a jugar un madolche tradicional en vez de tradicional el típico sin manos que sería lo normal del madolche por qué es todo porque vendría siendo o sea es una variante muy buena ya que facilita hacer el combo más fácilmente porque lo voy a limpiar con las manos y también hace cementerio para hacer efecto del tubo explícanos cómo fue tu llegada a rimini es una ciudad hermosa me contaron y cómo llegaste ahí cuál fue tu primera impresión de la ciudad todo eso bueno era muy bonita por cierto te lo dijeron bien a mí me gustó mucho la comida y era muy tranquila lo que conocí y nada eso fue una experiencia muy única que espero volver a ir al próximo mundial y ganarle al coreano yo estaba viendo el último juego y me sorprendió cuando el nerviosismo que tenía el coreano si es que te diste cuenta porque yo tengo que estar muy tranquilo muy holgado por decirlo pero el coreano estaba muerto de miedo en serio estaba demasiado muerto de miedo incluso estaba viendo y se mandó un milkshake cuando creo que le tiró la fiendish a tu ángelis si? ojo si? yo me quedé como que ok si? yo me quedé como que ok si? yo me quedé como bueno hace lo que queráis osea el técnico ni sé yo no puedo hacer mucho pero hace lo que queráis si? claro y él se tomó la cabeza y fue como si? como que nooo si? fue una cosa te notaba el tiro el nerviosismo de tu contigante pero fíganos como tu desempeño en rondas porque fueron 4 rondas si no equivoco 5? si no equivoco fueron 4 4 para el dragon duel ah fueron 4 y 5 para el y 5 para el como es? single como es que se llama? ah el de los mayores 5 para el de los mayores bueno fueron 4 rondas como fueron las rondas? como saliste de las rondas? fue estrenuante? fue demasiado cansancio? díganos todo fue acabé 3 1 en las rondas en la primera ronda jugué contra un mermail sinceramente pensé que me iba a ganar pero no se como le terminé le terminé ganando en la segunda fue contra el jarja que jugué en future match en la tercera fue un mirror match me tocó contra un mismo me golpeé con mano y en la cuarta ronda que fue la única que perdí me me ganó un infinity un inferno maso muy brutal del mundial podríamos decirlo claro como contra un infinity como te fue? quedaste 2-1 osea te ganó 2-1 te ganó 2-0 bueno yo acabé 2-0 pero no se lo digas a nadie no ya todos van a saber los datos que hay en el video pero primero jugué contra el mermail y tu pensaste que te iba a tocar un mermail en ronda o al menos en el mundial que todos vimos la lista y dijimos no mermail está muerto en este mundial sinceramente nunca llegue a pensar que me llego que me llegase a tocar de los grandes si podria haber unos cuantos que jugaran mermail y que lo sabieran subieran subieran jugar bien supieran jugar bien pero de los chiquitos es mas dificil y despues te tocó un jarja un jarja hand o un jarja puro? jugaba a jaja con fosildina jugaba a jaja puro con fosildina jugaba jaja con fosildina oh que raro si que completamente raro ese fue, fácil de ganar si la primera fue un poco alargada pero la segunda acabó muy rápido la en el cités típico combo del madorche, no que khordiner si de no que destino Pero... Si, entonces... Si no, como dijiste, te tocó Jarja de Puma Dolce El Mirror Match yo creo que fue... Fue... Algo... Algo de caro, si Porque... Eso es lo que menos le gusta a uno Que le toque el Mirror Match Si, porque... Te sabís la jugada y tu sabís como... Sé como contestarla Sé como como la... Si... Y la adversa, si Creo que el Infinity de Vior Sigo muy frustrante El field que puede llegar a dejar el Infinity, no? Si... Pero ya en esa ronda yo estaba... Tranquilo, porque... Osea, ya yo he sabido, ya yo estaba 3-0 Y yo he sabido que por más que dejarlo perdiera Llego entrar igualmente Así que no... Osea... No es tanta... La... La... Eh... ¿Cuál sería la palabra? La... La... Si... Vendría siendo la desesperación por entrar E incluso... El que quede X-0 en un torneo nunca lo gana No, así... El... El... El perfecto... ¿Cómo se dice? Exponente... En el caso de los grandes Que el que quedó octavo en rondas Quedó segundo en el mundial Al final Ajá... Si... Un Ainagis En ese caso Pero bueno... Después te hablé del... Después hubo Tobocho, no? Si no... Si me equivoco Si Tobocho, si Tobocho Si Tobocho ¿Y cómo te fue el Tobocho? Contra que te enfrentaste En el... En el... Si... En la... En la... En la... En la... En la cuarta de final me tocó... Un... Un... Eh... ¿Quién se llama? Ah! Un Elysuan Un Elysuan Si Y algo... Tampoco pensaba que iba a haber un Elysuan en el mundial O sea... No, no... No lo pensé Me acabé de sorprenderte Me acabé de sorprenderte Sinceramente no Si Lo que... Lo que me sorprendió es que no vieron ningún Lasson Ruler No hubo ninguno Y... No... No... Que mal... Y yo pensé que iban a ver casi cada uno cuando lo hizo un Ruler Pero... Que raro... O sea... En el torneo de los grandes creo que había uno Pero el de los chicos... Siendo que un... No... Un mazo fácil de manejar No... En la milla Pero... Después todo 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 Pago mil, pago mil, pago mil Pago mil, pago mil Pago mil, pago mil, pago mil Ajá, ya Si Si Eso fue en la semifinal Después contra el Bullying Eh... Ah no, en la semifinal me tocó otro Infernity Ah en la semifinal te tocó otro Infernity Si Que... La primera me ganó Y la segunda casi me gana Casi Y... Si Y luego... Le gané Y le gané la tercera Que buena Fue como tú Redimirte Redimirte haber perdido contra el Infernity Ajá Jajajaja Pero no fue contra el Infernity Ajá Pero no fue contra el Infernity No fue contra el Infernity No fue contra el Infernity No me pude brindar Después en la final por lo que te tocó contra el... Coreano Ajá Conte el coreano que juega a Bullying Ajá Yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos Yo... En la... En la continental pensaba que me iban a ganar Ya... Y no fue así Terminé ganando Entonces cuando llegué a la mundial Pensé... Que... El top 8 iba a ser 4 japoneses Y... 4... Y 4... Cualquiera más Ya... Pero... Nunca pensé... Nunca me imaginé... Nunca me vi ahí... A mí como... O sea... En la mundial... En segundo lugar... Ni siquiera jugando las semifinales Si... Vi tu... Que estabas en los... En las páginas... Y vi la foto tuya... Cuando... Terminó todo... Porque estais con tu mazo... Estais con tu trofeo... Con una sonrisa... De oreja a oreja... Estais con una sonrisa espectacular... Que a cualquier persona quisiera ver un niño así de feliz... O sea... Yo creo que tu... O que hubierais quedado segundo... O yo creo que incluso cualquier... Tercero o cuarto de nosotros... En top 8... O ver... Ya estais dado... Estais... Más que feliz... Claro... Y... Después... No... O sea... Se ocultaron los... Del Dragon Duela... A duelar un poco más... Por así decirlo... Ehm... No hablo del Dragon Duela... Pero... Después nos fuimos... Ehm... A... A... A la habitación de los japoneses... Y nos fuimos a jugar en un rato... Ehm... ¿Lograste conocer al chileno Roger Vera? Si... El... El... Si... El estaba conmigo... Y con... Como lo encontraron de buena onda... No se... Si... Eh... Buena persona... Oh... Te escucho algo de fondo... Jajaja... Si... Pero... Escucha a ver... Cualquier niño... Sería para él... Un sueño cumplido... Y yo creo que lo único que... Te vieron ahí... Y no le gustó que estuviera ahí... Son los cabros que le... Le... Te tienen malas... Y sería muy estúpido... ¿Entendí? Sí... Sí... Pero bueno... Pero yo creo que esto... Más que hablar... O sea... Eh... Esto... Hasta aquí... Sería todo... Tenía algo que agregar... Algún... Un saludo... Algún... Alguien... Sí... Saludos a todos los que me ven... Que me vean esto... Y que... Muchas gracias... Muy bien... Eh... Muchas gracias por... Primero al... A tu... A tu vecino... Que creo que también estoy amigo... No tengo muy bien clara eso... Eh... Por dejarme tener estricta contigo... Que son estricta cortita... No comparada de Roger... Que fue... Ternamente larga... Jajaja... Pero igual... Muchas gracias... Por... Por acceder a esta estricta... Aunque sea corta... Igual... Muchas gracias... Y decirte... Felicitaciones... Por tu segundo lugar... Segundo lugar no es malo... Es muy bueno... En este caso... Demasiado bueno... Eh... Bueno... Hasta aquí ya el video... Recuerden... Comentar y suscribirse... Dele like al video... Esta ciudad cross... Y... El segundo lugar... Di tu nombre un favor... Iván... Álvarez... Ah... Iván Álvarez... Dios... Listo... Ok... Una pregunta... ¿Cuál es tu nombre?